Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vengo acá con otro perfumito árabe. En este caso traigo el perfume Amerat Al Arab de la casa La Tafa, por supuesto. Este perfume lleva unas notas frutales riquísimas. Ahora mismo voy a describir las notas que lleva. Pero quería decir que la marca La Tafa tiene otra marca que se llama Asdaf. Cuando le dan Asdaf, como para buscarlo digo, Asdaf de la casa La Tafa. Bueno. Espectacular, me encanta. Todos los perfumes que saqué es porque a mí me encantan y ya están probados en mi piel, ya los vengo utilizando hace un tiempo. Este lo tengo más de cinco meses. La verdad no lo tengo contado, pero sé que paso mucho tiempo y que lo tengo también para ocasiones especiales o cuando me quiero sentir como ahora voy a describir. Para empezar, es un perfume frutal, floral, amaderado. Pero eso no quiere decir que porque tenga maderas, huela a maderas. Para nada. Voy a proceder a leer las notas. Ah, por cierto. El nombre Amerat Al Arab significa princesa de Arabia. De hecho aquí pone princesa of Arabia. La verdad que es una monada. Es de terciopelos precioso. Esta es su caja, perdón. Me pongo a hablar, a hablar, a hablar. Y no voy a lo importante. ¿Ven que ahí pone Azdaf? Bueno. Es una casa que pertenece al grupo de la Tafa. Es de la Tafa. O sea, Amerat Al Arab de Azdaf del grupo de la Tafa. Princes o princesa of Arabia. Bueno, sus notas de salida son uvas, naranjas, manzana, flor de azar. Las notas de corazón son rosa, que es casi imperceptible. No tiene protagonismo acá la rosa para nada. Es un eau de parfum súper frutal. jazmín, ilán, ilán, que sí tiene protagonismo. Porque el ilán, ilán, se combina muy bien con las frutas y le da ese aroma dulce, sofisticado, precioso. Tiene gardenia y almizcle. Y las notas de fondo son sándalo, agatonca, ámbar y almizcle. A ver, vamos a empezar por la salida. La salida que tiene es frutal. Huele a fruta. Pero una fruta que no es una fruta comestible. Es una fruta que ya está como muy ligada a las notas de corazón. Por eso digo esto del ilán, ilán, perdón. Siento que tiene mucha presencia y que tiene un acompañamiento. Es como si sube a la salida y le da ese toque dulce. No floral, dulce. Luego, cuando va ya desarrollándose la fragancia, se siente la presencia que se ve que la han puesto en cantidades muy pequeñas a las maderas. El sándalo es riquísimo. Es riquísimo. Es un sándalo cremoso. Es un sándalo que no agobia. Está ahí para acompañar. Pero desde ya huele a frutas. A estas frutas súper, súper mezcladas. Muy bien combinadas entre sí. Porque no podemos pensar, o cuando lo estamos oliendo, por un lado la manzana, por un lado la naranja. No, están como muy bien. Es como que trabajan en equipo. Están muy bien juntas. Y hacen fuerza. Es como si se convirtieran en una sola fruta que, no sé, no tendríamos que inventar el nombre, ¿no? Pero que sabríamos que es una fruta. El ilán, ilán, que es una flor amarilla. O sea, por lo general las flores amarillas, como la mimosa, el ilán, ilán, huelen. Huelen. Tienen presencia. Pero también tiene mucho que ver en la elaboración de este perfume. Depende la cantidad, la calidad, el macerado y un montón de cosas, ¿no? Que en ese terreno yo ya no tengo idea porque no elaboro. Pero se nota en cuanto lo hueles. Y tiene característica de frutal, floral, amaderado. Y tiene todo ese conjunto un dulce muy suave, sutil, imperceptible. Que deja, no sé, deja una estela muy rica. Ahora, para describirlo de una manera más, este, así poniendo adjetivo y demás. Es para una persona, no hay edad, pero sí tiene característica de es lujoso, es sofisticado. Para mí es el complemento. Vaya como vayas vestida, maquillada, peinada. Esto te va a dar el toque final. Y ni hablar si vas excelentemente bien. ¿A qué me refiero excelentemente bien? Que hayas estado en cada detalle la elección de tu outfit, de tu peinado. Lo que va a hacer esto, va a ser como la frutilla o la fresa del postre, ¿no? El acabado, digamos. A mí me da esa sensación de una persona que no tiene apariencia de rica, pero este perfume, si a esa persona la tienes al lado, dices, ¿de dónde será esa fragancia que no es tan típica? No la hueles todo el tiempo. Cuando digo frutal, no es un frutal común y corriente. Hay muchos aromas frutales. Hay muchos aromas que repiten notas y que, ah, mira, tienen el fondo madera, tienen el mezclo jazmín, tienen ardo, tienen... No todas huelen igual porque no están hechas igual. Por eso hay que probar. Y no solo hay que guiarse por las notas. A mí me pasó eso que yo cuando la fui a buscar, la compré a ciegas, y cuando la fui a buscar y dije, ¿esto cómo huele así de bien? No sé, me dejó muy impactada el aroma. No es típico. Eso sí, no tiene mucha duración. Pero también he podido comprobar que cuando yo no me lo percibo, los demás sí. Entonces, ojo con eso, porque quiere decir que es buena calidad. El precio, la verdad, me parece para lo que es súper económico. No sé el precio exacto, pero otra vez, como he dicho en el video anterior, si quieres ir a mirarlo de otra colonia que reseñé también de la Tafa, en realidad estoy haciendo este video del anterior y porque es un tema que me fascina, porque no hay reseñas. Yo no he encontrado reseñas en su momento. Me lancé a ciegas a comprarlo. También tengo una aplicación, yo, que hay muchas, ¿no? De perfumes y, bueno, puedes poner la marca que sé. Vas mirando notas. Si te gusta buscar, indagar en este tema, cierta combinación de aromas te llevan a buscar y te saltan cosas. No, ahora hay un auge así como de perfumes árabes, pero la verdad yo soy una amante de los aromas en general. Si he de decir que estos tienen para su calidad-precio, son excepcionales. Y, bueno, se pueden encontrar en distintas plataformas. Con solo poner y buscar va a salir. Yo, lo que pasa que lo he comprado como todo, en Blister, me aseguro. En estas plataformas como Vinted, ¿cuál es la otra? O a la Pop y demás. Te aseguras de que vengan Blister, le pides fotos y, bueno. Y la verdad que Fenomenal me ha venido sellado como de fábrica. Porque no he encontrado otra forma de adquirirlo. No sé que ahora quizás haya más opciones. La verdad no lo he buscado. Yo estos perfumes, el que mostré antes en el otro vídeo y este, los tengo hace un tiempo. Yo, la verdad, no estoy ni con marcas ni con nada. Que, por cierto, si me ven y quieren contactarme no hay ningún problema. Porque de eso se trata, ¿no? De mostrar, de probar, de ayudar y demás. Pero yo voy por mi camino, busco, como todos, y me preguntan, por supuesto, lo que les cuento ahora es donde lo he comprado, ¿no? Pero, perdón. Pero esto con solo buscar, como todo, cuando algo te interesa, vas a por ello. Me parece un aroma muy sofisticado. ¿Qué te viste? Esto te viste. O sea, no necesitas más. Es el accesorio o el complemento ideal. Ideal. Depende cómo vayas, le va a dar ese toque que te va a dejar conforme. Se puede utilizar para el trabajo, aunque yo creo que es más para ocasiones especiales, como para que cuando te reúnas, no sé, lo veo indicado para cuando vas a un lugar donde no te conocen y se quedan con este aroma que no saben a qué es ni de dónde es, porque no es el típico comercial que compras en la perfumería o de diseñador. Sin menospreciarlos, porque soy súper fan y tengo un montón. Pero bueno, yo ya es como que me canso con los aromas repetidos, repetidos, que los huelo en todos lados, en un centro comercial o en una calle o... No sé, los hueles y ya los reconoces, porque todo el mundo se los compra. Que lo veo muy bien. Pero a veces quieres tirar de un aroma que sea más exclusivo, por así decirlo. Y este yo no lo encuentro. Dicen muchos que la TASFA hacen inspiraciones. Este para mí no es inspiración a nada o si inspira a alguno que me lo cuenten, porque yo no conozco todo, evidentemente no. Siempre se aprende y me encanta que me informen y que me digan. Y bueno, y también, ojo, me gusta experimentar y ver si se parecen o no. Depende si me gusta mucho esa fragancia o no. Es cuestión de probar y cada uno tiene su gusto y es muy valioso. Pero yo quería traerles esta reseña porque no he visto en español ninguna. Es un perfume exquisito, ultra femenino, pero porque no se lo puede poner cualquiera. Es así. Las frutas son sofisticadas, no son frutas comestibles. Son unas frutas que gracias a la flor, a la mi y la ni la, la acompañan, la envuelven. No sé, de alguna manera la hace una fruta aflorada, no sé, no sé, no sabría decirlo. Me parece un perfume, no sé, súper top, hermoso, hermoso en características, en duración, en longevidad, en todo. Su packaging también es precioso. Bueno, y como lo presentaba me quise poner a tono porque lo merece. Es como un homenaje porque me hace muy feliz ponérmelo. Me llevo a Lagos. También es misterioso. Ojo, porque hay personas que se quedan con este aroma pero no te preguntan. Y eso está bueno porque no lleva a la locura de decir, ay, que lleva puesto como me pasa con el perfume Camra que tengo la reseña en el canal. Con ese es que todo el mundo te pregunta. Porque parece ser que los aromas dulces son los más, este, hablando estadísticamente, ¿eh? Me ha pasado. Porque yo tipo hago estadística. Me pongo algo, quién te pregunta, quién no. Y también por ahí es por ese día que la persona no tiene ganas de preguntar o porque es discreta o porque no le interesa y no está pensando 24 o 7 en los perfumes como estoy yo. Porque yo no pienso tanto en lo que me voy a poner. Pienso en ducharme y qué aroma voy a utilizar. Eso es lo que me pasa a mí. Yo tengo amigas y gente muy conocida, como a todo el mundo le pasará, que ama comprarse ropa. A mí me encanta la ropa pero prefiero esto. Y este también. Le voy a dar un besito porque me encanta como el anterior. Cada colonia que saque es porque la tengo testeada, porque me gusta, porque la pruebo, porque la llevo. No sé. Yo tengo aquí mi hija que me quiere robar algún perfumito que otro y a ella le huelen completamente diferente. Tiene un pH magnífico. Tiene, no sé, pueden pasar, irse por la mañana, volver a la tarde y sigue dejando estela. O sea, que también tiene mucho que ver la piel. Y yo recomiendo, si no tienen, si tienen una piel muy seca, muy seca, muy seca, y no tienen la fragancia acorde, porque hay muchos que vienen la fragancia, el gel y la crema corporal con el mismo aroma, esta no lo he visto. Entonces, es ponerse una crema neutra. Si tienes la piel muy seca y no te duran, en esas zonas estratégicas o algún aceitito. Yo, por ejemplo, tengo este aceitito que es almizcle puro. Esto tengo que decir, esto lo recomendó una mujer que es divina, que la sigo, que se llama Martina Divina, al canal, y por ella me lo compré. Y esto es una divinura. Esto huele a limpieza. Pero no invade. Tú te lo pones, es un... No quería, este... Estoy hablando de un perfume y salto con otro. Esto es en aceite. Y con esto, que en otro momento, si quieren, hago reseña, esto te lo pones un poquito. Y encima, por ejemplo, este o un aceite neutro de almendras, vaselina. Vaselina, vaselina, es genial. Te lo aplicas y luego te aplicas tu perfume favorito detrás de las orejas. Yo me echo aquí, por ejemplo, en la nuca, en las muñecas. Y no hay que refregar. Yo les digo lo que a mí me funciona. Y tampoco tengo un pH que digamos, bah, tenés la mejor piel del mundo, ¿no? Al contrario, mi piel tiende a seca. Pero las pieles que son cálidas, de que no son frioleras, es como que les dura más y, no sé, que tienen un pH equilibrado y una piel eudérmica sería que es normal. Ni muy grasa, ni muy seca. Eso es, este, todo tiene una explicación. Entonces, si no te quedan, aplícate estos tips y va a durarte fenomenal. Así que bueno, señoras, señores, que me vean. Les agradezco si han estado suscribiendo. La verdad es que yo había subido videos y había dejado de subir porque no me sentía entusiasmada. Realmente me encanta el make-up, el skin care, pero mi debilidad son los perfumes, las fragancias, los aromas, de lo que sea. Me encanta todo lo huelo, todo lo quiero en todo un lugar y me encanta oler. Así que les agradezco si se suscriben. Me incentivan, motivan a seguir subiendo. Y nada, que aquí estamos para interactuar, para ayudarnos, lo que quieran. Yo respeto mucho la opinión de cada persona, como los otros canales. Yo creo que cada uno tiene su percepción. No sé, con los gustos no hay que meterse, ¿no? Yo transmito desde mí. No me incentivo a comprar. Te aseguro que te va a gustar porque no sé detrás de este teléfono los gustos de las otras personas. Pero en base a esas características que tiene, por ejemplo, este perfume, que es frutal, pero es floral y tiene un toque de madera. La madera es leve, pero le da ese olor sofisticado y de lujo que tiene. Ese es el secreto de este perfume. Porque así como decir huele a madera, no huele a madera. Pero le da ese toque tan, tan, tan de lujo que dices, no me importa, me compro cuatro frascos. Yo porque tengo bastantes y los cuido y los uso en situaciones que dices, lo amerita. Después tengo para los de diario, aromas de diario. No sé, me gustan mucho los de Sara también. Bueno, acá si me pongo a hablar, puedo estar la vida entera. Así que nada, espero que les guste. Coméntenme lo que quieran. Yo respondo cuando puedo y respondo. Y a ver si lo tienen, lo conocen. Y si no, ya les digo, yo no lo he visto, no lo he buscado. Porque yo ya lo tengo, entonces yo no estoy buscando perfumes que ya tengo. Y creo, perdón, creo que hay una web que podrían investigar, se llama Bratsy, que creo que tiene su... No, creo no, tiene sus envíos, su almacén grande, está en República Checa. Bratsy, con Y. Ahí he pedido la mayoría de los perfumes y si no, en estas plataformas. Pero ojo con Vinter y demás porque a veces sube mucho, si no se encuentra, sube mucho el precio. Entonces es mejor buscar, buscar, buscar. Yo así lo he hecho, a mí nadie me ha dado la data de nada. Obviamente si la tengo, como no se las voy a brindar. Pero en este caso no he mirado, pero ya teniendo el nombre y la conocen en características, se las súper recomiendo. Es súper femenina, es hermosa y no hablo más que ya voy 20 minutos. Les mando un beso enorme y hasta el próximo video que en cuanto pueda hago otro. Pídanme lo que quieran. Yo también hago mucho, trabajo mucho con el skin care, el make up y demás en los labios por si les interesa. No sé, tengo puesto, solamente me perfilé el labio y me lo rellené con este perfilador de Elizabeth Arden. De la gama Beautiful Color. Y el tono, a ver, que me muero, si no está el tono aquí, ¿qué les diré? Ahí está, Red Door. De Red Door. Se llama el tono Red 01. A ver si ahí lo pueden ver. ¿Ven qué? Me dejo un poco los labios secos, pero es ese rojo azulón que queda divino y deja los dientitos blancos. Me encanta. Bueno, un beso enorme. Sigan súper perfumadas, perfumados, que nos da mucho ánimo y se lleva mejor la vida. Las noticias, las celebraciones con un rico aroma. Un beso.